Muy buenas, ¿qué tal? Soy Borja Chenol. Bienvenido, bienvenida a Find Your Freedom. Y si quieres saber cuáles son las tres palabras que cambiarán tu vida, este vídeo es para ti. Las tres palabras son... Bueno, te pongo en situación. Normalmente nos quejamos y esperamos a que todo lo de a nuestro alrededor cambie y creemos que la situación que tenemos a día de hoy viene dado por algo externo, cuando es totalmente al revés, viene dado por algo interno. Así que estas tres palabras poderosas que quiero que te anotes es... Yo soy responsable. Eres la única persona responsable de la situación que tienes a día de hoy. Eres la única persona responsable de vivir el estilo de vida que vives a día de hoy. Eres la única persona responsable de sentirte como te sientes a día de hoy. Así que una vez sabes esto, quiero decirte que no eres culpable, simplemente eres responsable. Así que esto es para darte poder, para darte importancia y para decirte que tú, a partir de ahora, puedes cambiarlo en adelante. Que actúes hoy para que el día de mañana sigas siendo el responsable de un mejor estilo de vida, de una mejor situación y que goces de una mejor libertad, de una mejor sensación, de una mejor emoción. Que te sientas pleno, que te sientas plena. Y eso es responsabilidad tuya y de nadie más. Muchas veces queremos que lo externo cambie, vemos dónde están las dificultades, queremos que el camino sea llano, sea fácil y no es para nada así. El camino va a ser difícil. Pero si tú te responsabilizas en crecer personal y profesionalmente, aquello que siempre te ha parecido difícil, tú mismo lo vas a convertir en fácil. Así que toma nota, responsabilízate, haz que las personas de tu equipo de trabajo se responsabilicen de cada una de las situaciones que le ocurren, de cuál es su situación actual, de cómo va a ser la situación en un futuro. Y no solo vas a tener un equipo independiente, sino también responsable, que es una de las bases que tienen que interiorizar cada una de las personas que obviamente quieren tener éxito. Así que lo primero, apúntatelo en un papel bien grande. Yo soy responsable para que todos los días lo recuerdes y que ante cualquier dificultad, saques esa actitud, saques ese valor y recuerdes que tú eres la única persona responsable. Lo segundo, quiero dar las gracias a Michael Hutchison, que es la persona que a mí me compartió esta información y que desde entonces estoy aplicándolo día tras día y soy consciente que lo que tengo, soy y hago ahora es realmente responsabilidad mía. Y lo tercero, compártelo con todo tu equipo de trabajo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a la campanita y también seguirme en las redes sociales, comenta todo lo que quieras y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Yes! Gracias. 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 Gracias.